Menos mal que salimos del hotel con los paraguas, Marito, porque acá en San Siro no para de llover. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes y en los comentarios se disputa el encuentro más por la Serie A. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Ojo con esto que se puede meter en el zona de peligro. Esta es una entrada salvadora. Continúa con el esférico. Van del centro, por abajo. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Paqueta apuesta por meter presión. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Atención, que el equipo está buscando un gol. Tremenda atajada, perdón, remoto y sigue. ¡GOOOOOOOL! El Clásico tiene gol en la pizarra. Lo ha clavado el visitante. Buen trabajo, la defensa. No movemos todos de nuevo. El Inter quiere que se mueva el marcador de su lado. Y ahí le pega la pelota. Oportuno el arqueiro en ese momento. Seguro para su equipo. Levanta la pelota. ¡Flojito despeje! Pelota que va al córner. ¿Qué pasó que no logró sacarme en la pelota? Controla Dani Olmo. Bien defendido ese cintro. Una pelota regalada. ¿Puedes llegar? ¡Oh, Dios mío! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Ya se lo queda el cortero! ¡Ha sido maravilloso lo de Kepa! Va la pelota desde el córner a la olla. No le sale bien el despeje ahí. Ha llegado a tapar muy bien. ¡Esto lo hace! ¡Ahí está el empate! ¡Oh! ¡GOOOOOOOL! Bueno, y vemos la jugada repetida. Fijate que acá tenés un ataque espectacular. Porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronto. Y de que no le falle suficiente para parar. ¡Gracias a la pelota de la presión! ¡No! ¡No! Parece fácil que no me quedo así. El tiro de esquina, lo juegan ahí nada más. Ahora hay peligro, ¿cómo es? ¿Qué es el rechazo? Decía más allá, no hay más peligro. Ok, shoulder, that's fine. Man, you dirty fucks. ¿Y mirad cómo se va el rival? Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ojo, que este tiene potencial. Ahí se quedó nada más. Ahí se le ve tocado, quizás tendría que pedir el cambio. ¡Y ahí está! Bueno, está Javi con esto. No hay más riesgo, suele suceder que esta pelota llegue engañosa y resulte más complicada. Ahí va a meter el córner. ¡Uy, pobre despeje! ¡Qué fácil, lo está superando! Esta pelota será de su rival. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que quieran. Magistral. Y con elegancia, revienta la pelota. ¡Ojo, que trae compañía! ¡Voy, le pega! ¡No, le están diciendo que no a la pelota! Cambia la posesión de la pelota. Centro al área. Cabezazo flojo y una atajada fácil. Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí va, buen pase. Y ahí sigue la acción. ¡Grandísimo lo bloqueo, pero el arco se oye que estaban de festejar el gol! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. ¡Acá no ha pasado nada! ¡Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego! La verdad que estamos viendo un partido muy parejo, Fernando. No se sacan ventaja. Y queda mucho por delante, Fernando. ¡Viva! ¡Viva! ¡Avanza bien con la pelota! ¡Contundente intercepción! ¡Un minuto de tiempo adicional! Como este de dos partes, llegamos a la mitad. ¡Viva! 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 Este jugador puede recuperar. Patrick Sik. Sik. Oportuno movimiento. Logra quedarse con la pelota. Juegan en corto. Gran centro. Y es así como termina el peligro. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Zoboslai. Se abre el abanito de opciones de ataque ahora. Guarda que voy a gritar. Salve y menos sobre las manos. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ronald Araujo. Se viene y no deja de avanzar. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. Esto va a gol. Y acá termina el peligro. Lo va a empatar ahora. Ahí está el empate. Gol. Mucho gol. Pero por ahora nadie se saca ventaja. En veinte minutos se termina todo. No. No. Se sigue marcha. El ataque. Ya hay opciones. Oh my goodness gracious This guy is going to cost us the game Miss you little pussy Miss no balls He didn't even fucking move He didn't even fucking move He was a little used to stash it Center back I just saved you guys from fucking oblivion And that's the best you can do for me Give me center back Alright you better fucking score Good Good That beat Give me the fucking one Okay don't act like this I'm all the way back But look at me I'm all the way back La conseguida linter Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo puede marcar Puede ser Se mantiene el empate Gracias este formidable arquero Hay que tener una capacidad Impresionante Para aguantar todo lo que le están tirando Y este equipo que decide mover el banco La juega ahí cerca Pase profundo Ahora hay peligro No lo alejan Si era peligro Ya se ven blanco y negro Balón que quede a la mitad de la cancha Atento a que se ve el contraataque Ahí se está metiendo en el juego De pasarse la pelota una a otra Y ahí le pega la pelota Y ahí le pega la pelota Gol Señores Inter take the lead for the first time in the match What a way I don't know I love it I love it I love it ¡Sí, bien! ¡Vale y pase adelante! ¡Sí, bien! ¡Se ha terminado el derbi, señoras y señores! ¡Festejo Nerazzurro! ¡No te toques! ¡Atención que el equipo está buscando el gol!